Y cinco boxeadores del departamento de Arauca viajaron a Cartagena a participar a los Juegos Nacionales. Aspiran traer por primera vez en la historia de Arauca una medalla de oro en el deporte de las narices chatas. La selección Arauca de boxeo se desplazó a la ciudad de Cartagena con miras a participar en los Juegos Nacionales que se realizan en esta ciudad. Cinco boxeadores araucanos participarán. Sí, claro, vamos ya con la selección de boxeadores del departamento de Arauca. Agradecerle primero que todo a Dios por esta oportunidad nuevamente que se nos da y que vamos con todas las ilusiones a dejar el nombre del departamento en lo más alto de la cúspide. Llevamos cinco boxeadores de los cuales pues tenemos esperanza con esos deportistas ya que han venido trabajando fuertemente de domingo a domingo, tres entrenamientos diarios. En la lista está Gilbert Ruiz en 52 kilogramos, está Joglis Vargas en 69 kilogramos, está Sara Viviana Garrido Delgado en 69 kilogramos, Paola Limas en los 75 kilogramos y Yosimar Limas en los 91 kilogramos. Ese es el equipo que tiene conformada pues la selección como tal y ya, ya el 16 a partir de las 3 de la tarde estará sonando el campanazo inicial y esperemos que con la bendición de Dios Arauca después de 20 años recupere esa medalla que ha sido tan esquiva en todos los Juegos Deportivos Nacionales. Para el entrenador de boxeo de la selección Arauca, Nerio Galea, los Juegos Nacionales es el evento más importante en Colombia. Ahí los Juegos Nacionales es el evento más importante que hace en Colombia, son unos Juegos Olímpicos pequeños, ahí van a estar los 32 departamentos, para ser medallista de oro mínimo, mínimo hay que hacer 5 combates y máximo unos 7 combates, entonces no es nada fácil pero tampoco es difícil para nosotros que hemos trabajado, llevamos como ya le dice el corazón, el nombre Arauca y esperemos que el himno del departamento de Arauca esté sonando después de 20 años y por primera vez en la historia sería porque no se ha ganado una medalla de oro en esos Juegos. El profesional del deporte de las narices chatas dijo que se participan tanto en masculino como en femenino. Sí claro, se participa femenino masculino, en el cual llevamos dos mujeres y tres hombres y como ya lo decía, con muchas esperanzas, con mucha ilusión y agradecerle a ustedes los medios de comunicación, agradecerle a toda la gente del departamento de Arauca, del municipio de Arauca por ese grandioso apoyo que le brindan a la escuela de boxeo de la galea, a mis deportistas y en fin, es algo gratificante para nosotros que sabemos que van a estar muy pendientes de nosotros en esos Juegos Nacionales. Según el entrenador, el apoyo ha sido por parte del Ente Departamental de Deporte. Bueno, el apoyo, tenemos el apoyo del Ente Departamental, en el cual nos está apoyando con el alojamiento, alimentación y el transporte para cada uno de nosotros. Ojalá esta selección de Arauca en el deporte del boxeo traiga algunas medallas de los Juegos Nacionales. ¡Suscríbete al canal!